Muy bien día, las 10 y 23 de esta mañana de miércoles 29 de agosto de 2012 y acá nos encontramos a punto de actualizar toda la información meteorológica. Lo más importante que vas a ver en la foto del satélite es que la luminosidad que ayer te mostramos que estaba extendida entre el Pacífico y la cordillera de la Patagonia ya pasó, ya cruzó todo el territorio patagónico y se encuentra extendida sobre la provincia de Buenos Aires y el observo atlántico. ¿Va a generar fenómenos meteorológicos como lluvias, tormentas, vuelvo por el estilo? No, solamente va a nublar el cielo y es algo que hay que recibir de buen modo. ¿Por qué? Porque va a ser el borde del aire más cálido que va a comenzar a ingresar no solamente a la provincia de Buenos Aires, sino a toda la franca central de Argentina en lo que queda de esta semana. Abundante nubosidad es la que podemos encontrar sobre la provincia de Buenos Aires, también sobre el océano Atlántico, es la misma nubosidad que ayer estaba ocupando parte del océano Pacífico y la cordillera. Un resto de esta nubosidad ha quedado apilada sobre la cordillera central, pero no tiene relación con un proceso de mal tiempo. Ahora, noten la extensión, noten toda la extensión que tiene esta nubosidad y hasta dónde llega. Esta forma tan particular de organizarse este tipo de nubosidad denota también la presencia de vientos fuertes en altura. ¿Pero a qué altura? A la altura de la parte superior de la tropósfera, que es la primera capa de la atmósfera donde se desarrollan todos los procesos meteorológicos. Esa nubosidad es muy buena indicadora de los vientos entre los 7 y los 9 kilómetros de altitud y afecta justamente los elementos nubosos que están en esos sectores de nuestra atmósfera. Después encontramos otro tipo de nubosidad sobre la provincia de Mendoza, nubes espesas pero que no representan un peligro de mal tiempo como las que hay en Córdoba, en Entre Ríos, parte de Buenos Aires, La Pampa y claro que también en la provincia de Buenos Aires. Son nubes a niveles medios y altos de la atmósfera que, como decíamos, no solamente que no van a generar fenómenos meteorológicos como lluvias o tormentas, sino que una vez que se retiren van a permitir el ingreso de aire más cálido que ha comenzado a ingresar ya por el norte del territorio nacional. Y acá estamos con el mapa pronosticado para la noche del día de hoy. Hoy noten que esto indica la rama nubosa frontal, un frente frío débil que es al cual se asocia en superficie toda la nubosidad que nosotros estábamos viendo en la imagen satelital. Detrás ingresa una pequeña célula de alta presión, desprendimiento de esta gran alta del océano Pacífico, el sistema antisincrónico superimpermanente del Pacífico, de ahí se ha desprendido, avanza detrás de este sistema frontal frío y no va a generar grandes cambios, no estamos ante una situación de mal tiempo, ni mucho menos. Esto en el centro y en el oeste de la franca central. Mientras que en el este ya empieza a tallar el viento norte, ese viento norte está acarreando más humedad, por ahora está generando también abundante nubosidad baja, no nieblas, no se han detectado nieblas a esta hora en la provincia de Buenos Aires, solamente nubosidad en los distintos niveles de la atmósfera, pero siempre podemos decir que son matices en un marco general de buen tiempo que además tiende a mantenerse también para el día de mañana. Todos los años, entre los meses de junio y noviembre, la zona tropical, la zona del Caribe, el Atlántico, el Atlántico tropical, se ve afectado por lo que se denomina la temporada de huracanes. Los huracanes son fenómenos meteorológicos distintos a los tornados, los tornados tienen un ancho de aproximadamente algunos centenares de metros y una muy corta duración. Los huracanes pueden tener el tamaño de varias provincias y se los pueden seguir desde que son pequeños sistemas nubosos hasta que se transforman en procesos realmente devastadores. Nacen en el norte de África, después se desplazan paralelos al Ecuador, muy cerquita del Ecuador hacia el oeste, y cuando abandonan la zona ecuatorial y avanzan un poquitito hacia el norte, comienzan a generar problemas. El caso que nos ocupa en el día de hoy es el caso de Isaac. Isaac. Es un huracán que está en el Golfo de México llegando a las costas del sur de los Estados Unidos. Hace poquitas horas dejó la categoría de tormenta tropical. Ahora es un huracán grado 1. Ustedes recuerden que según la escala correspondiente los huracanes van del 1 al 5. 1 es el más débil de los huracanes, 5 es Catrina, aquello que ocurría justamente hoy, hace exactamente 7 años. Así que, en forma coincidente, un huracán nuevamente golpea el Golfo de México y se apoya sobre las costas del sur de Estados Unidos, generando un proceso importante de mal tiempo, pero en este caso, por la categoría de este huracán, no devastador. Lo vemos en imágenes. Acompáñense. Fíjense cómo gira sobre sí mismo, fíjense el tamaño que ocupa. Esto es el norte del Golfo de México, acá tenemos la península de la Florida, Luisiana, las Carolinas, Carolina del Sur, y sobre esta parte de la geografía norteamericana está girando sobre sí mismo este importante sistema meteorológico. Es un huracán, un centro de muy baja presión, con vientos que oscilan entre los 120 y 140 kilómetros por hora, pero con una particularidad. Estos sistemas se alimentan de lo que encuentran acá, en el Golfo de México, donde la temperatura del agua de mar suele llegar a superar los 27 grados. Esto es lo que le entrega el cambio de fase, cuando el agua deja de estar en estado líquido y pasa a estado gaseoso, libera una energía en forma de calor latente, que es lo que le entrega justamente la fuerza que después adquieren estos importantes sistemas nubosos. Una vez que ingresan al continente, dejan de tener el alimento que les da la temperatura del agua del mar, con esos cambios de estado en la misma, y empiezan a perder potencia. Así que dentro de aproximadamente 24 o 36 horas, este sistema ya dentro del continente norteamericano irá transformándose en un proceso de mal tiempo normal, común, y más tarde se irá debilitando.